Limpio, seco y aplastado. Limpio, seco. Esta actividad me pareció bonita. Porque podemos cantar y jugar con Flinko. A mí esta actividad me pareció buena porque nos ayudaba al medio ambiente. Porque hace rato que no voy a conciertos, entonces por eso me pareció bien. Lo que yo aprendí con Flinko fue que a reciclar y con el reciclaje podemos crear cosas nuevas, podemos crear casas o también hartas cosas. Dar las gracias a Tetra Pak hoy día por esta actividad. Dar las gracias a la Dirección de Medio Ambiente que dirige Ricardo Cofré que ha hecho un trabajo sistemático en esta comuna en donde nosotros tenemos como uno de ejes centrales el cuidado medio ambiente y esta actividad se enmarca en eso. en donde ustedes que son el futuro y el presente nuestro tienen real conciencia de lo que hay que hacer para cuidar el medio ambiente.